Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde estén. Este es Luis Alberto Jovel y pueden ver, bueno, moví un poquito la cámara porque en los próximos, en tres días o cuatro días ya oficialmente, no, en tres días me dan las llaves de la nueva casa, entonces estamos empacando todo, no he empacado mis libros así que aún están aquí los libros y solo estoy esperando, Carlos, Carlos ya ahorita te acabas de conectar solo quería saber si se oye bien, ¿me puedes decir si se oye bien? José Solís, bienvenido si se oye bien, ¿alguien me puede decir si se oye bien? para empezar la lectura la lectura del libro va a ser de este libro, se ve al revés porque es la espación del cristianismo por Ronnie Stark, así que Carlos, ¿me puedes decir si se oye bien? por favor, porque siempre les pregunto y nadie me dice nunca nada, es un poco desesperante que uno les pregunte cosas y no me digan nada perfecto sonido, ok Jimmy, muchas gracias, perfecto, entonces este libro, yo lo recomiendo este libro, este libro fue publicado originalmente en el año 1997 si no me equivoco ah, 96 por Princeton University Press y es un librito, es un librito pequeño en español en inglés es la mitad de esto, quizás un poquito más grueso, es un libro bien fácil de leer yo lo recomiendo mucho y quiero leer, porque ahorita estoy con Mario López puse esto y que tengo como 48% de batería y el teléfono le da la energía también a la batería de este Rode, que toda la gente me dice Rode, tengo un Rode NT1 y tengo un Blue Yeti, bueno ya lo han visto, ya han sacado un nuevo Rode, un más chiquito pero en fin, si es de Trota, es de Trota, editorial Trota, exacto, ve, ahí está la T de Trota ya quiero ver, ahí está la T de Trota, ok, entonces voy a empezar a leerlo para que todos sepan de qué se trata o cómo el cristianismo antiguo durante su expansión ellos lidiaron con el problema de las epidemias 4. Epidemias, redes sociales y conversión en el año 275, durante el reinado de Marco Aurelio una devastadora epidemia barrió al Imperio Romano algunos historiadores de la medicina sospechan que fue la primera aparición de la viruela en Occidente en Sincer en 1984-1960 cualquiera que hubiera sido la enfermedad resultó letal durante los 15 años que duró la epidemia de un cuarto o un tercio de la población del Imperio murió por su causa incluido el mismo Marco Aurelio en el año 180 en Viena y aquí dice todo, no voy a leer tanto las referencias porque él pone las referencias el libro, el libro se llama la expansión del cristianismo se llama el libro, ok, está bueno no voy a leer todas las referencias porque son muchas y eso va a tomar mucho tiempo y da mucho, ustedes pueden quizás conseguirse el libro después luego en el 251 una nueva epidemia igualmente devastadora asoló al Imperio golpeando con igual fuerza zonas rurales y ciudades esta vez pudo haber sido el sarampión ambas enfermedades la viruela y el sarampión ambas enfermedades, la viruela y el sarampión pueden provocar enormes tasas de mortalidad cuando atacan a una población que nunca ha estado expuesta a ellas, lo que está pasando aunque como, aunque, como veremos estos desastres demográficos fueron consignados por escritores contemporáneos su papel en la decadencia del Imperio Romano fue ignorado por los historiadores hasta los tiempos modernos ahora, sin embargo, los historiadores reconocen que esta que este grave despoblamiento fue responsable de ciertas políticas algunas veces atribuidas a la degeneración moral por ejemplo, el reasentamiento en masa de bárbaros como terrateniente dentro del Imperio y su ingreso en las regiones no reflejó la decadencia romana sino que fueron políticas racionales llevadas a cabo por un Estado con abundancia de puestos vacantes y escasez de la mano de obra en un trabajo pionero y luego clásico acerca del impacto de las epidemias en la historia Hans Sinsser puntualizó que y voy a quitar esto aquí porque puntualizó que vamos a ver qué puntualizó y aquí hay una foto de los instrumentos quirúrgicos que se usaban en aquellos tiempos puntualizó que una y otra vez el progreso del poder romano y su organización del mundo fue interrumpida por la única fuerza ante la cual el genio político y el valor militar eran completamente inútiles las enfermedades epidémicas algo que tiene que ver mucho el día de hoy y cuando llegaron y cuando llegaron como acarreadas por tormentosas nubes todas las otras cosas se tornaron inútiles y los hombres se agacharon aterrados abandonando todas sus peleas y ambiciones hasta que la tempestad hubo pasado eso es lo que dice esta persona pero mientras los historiadores de Roma han estado ocupados solucionando los entuertos de las generaciones anteriores no puede decirse lo mismo de los historiadores de la época cristiana primitiva aquí está lo que nos interesa a nosotros las palabras epidemia y plaga y enfermedad ni siquiera aparecen en los índices de los más respetados trabajos recientes acerca de la expansión del cristianismo esto no es una omisión sin importancia en realidad Cipriano de Cártago Dionisio de Alejandría Eusebio de Cesarea y otros padres de la iglesia pensaron que las epidemias fueron una gran contribución la causa cristiana wow yo opino lo mismo en este capítulo voy a proponer que si la sociedad clásica no se hubiese visto desbaratada y inmoralizada por estas catástrofes el cristianismo nunca se habría transformado en una religión tan dominante para este fin desarrollaré tres tesis la primera puede hallarse en los escritos de Cipriano obispo de Cártago las epidemias empantanaron las capacidades explicativas y consolatorias del paganismo y de la filosofía griega por el contrario el cristianismo ofreció una explicación mucho más satisfactoria de por qué habían caído sobre la humanidad estos tiempos terribles y proyectó una esperanzadora incluso entusiasta imagen del futuro la segunda puede encontrarse en la epístola pascual de Dionisio obispo de Alejandría los valores cristianos del amor y la caridad se tradujeron desde los inicios en normas de servicio social y de solidaridad comunitaria cuando llegaron los desastres los cristianos estaban más preparados para hacerles frentes lo que resultó en tasas sustancialmente más altas de supervivencia esto significa que después de cada epidemia los cristianos construyeron un mayor porcentaje de la población aún sin contar con nuevos conversos además su mejor tasa de supervivencia muy notable pudo haber sido vista como un milagro tanto por los paganos como por los mismos cristianos lo que debió de influir en la conversión y miren como eran los primeros cristianos ellos si creían y tenían cuidado con respecto a las epidemias mientras que los cristianos la pérdida de tiempo hacer todo eso o sea que el cristianismo cuando muchos de estos hermanos se proyectan como el cristianismo verdadero no son el cristianismo histórico tampoco pero sigamos reconozco que mientras consulté las fuentes acerca del impacto histórico de las epidemias descubrí un breve tratamiento de estos dos puntos en el soberbio trabajo de William H. McNeil Plagues and People Plagas y Pueblos no puedo recordar haber leído antes una discusión lo voy a poner en directo porque estoy con el wifi de las casas mejor lo quité no pudo no puedo recordar haber leído antes una discusión de estos puntos debo de haberlo hecho ciertamente pero un momento en el que estaba más interesado en la caída del imperio del imperio crisis y fe no ya está bueno ya regresé frecuentemente en la historia humana las crisis producidas por desastres naturales y sociales se han traducido en crisis de fe ocurre así típicamente porque el desastre plantea cuestiones a la religión dominante a las que esta es incapaz de responder esta incapacidad puede manifestarse en dos niveles primero la religión puede fracasar en su intento de ofrecer una explicación satisfactoria de por qué ocurrió el desastre segundo la religión puede verse como inoperante ante el desastre lo que se vuelve sumamente crítico cuando todos los medios no religiosos también se manifiestan inadecuados es decir cuando la sobrenatural lo sobrenatural queda como la única fuerza plausible de ayuda frecuentemente en respuestas a estos fracasos de sus religiones tradicionales las sociedades han evolucionado o han adoptado nuevos credos la instancia clásica son las series de movimientos mesiánicos que periódicamente se han suscitado en las comunidades indígenas de norteamérica como respuesta a su incapacidad para resistir a las invasiones de los colonos europeos la prevalencia de nuevos movimientos religiosos en sociedades que sufren una rápida modernización ilustra también este punto Brian Wilson ha hecho estudios de muchos episodios similares en todo el mundo en un trabajo ahora famoso Anthony F. C. Wallace argumentaba que todas las religiones surgen como respuesta a una crisis parece una perspectiva innecesariamente extrema aunque existen abundantes testimonios de que la fe rara vez se ciega en el sentido de que las religiones antiguas son frecuentemente repudiadas y se aceptan otras nuevas en tiempos turbulentos y ciertamente los periodos de furibundas epidemias cumplen los requerimientos señalados por Wallace en este capítulo contrastaré la capacidad del cristianismo para explicar las epidemias con la de sus competidores en el mundo greco-romano también examinaré las variadas maneras mediante las cuales el cristianismo no solo pareció ser sino que fue realmente eficaz esto es típico también esto es típico también esta es la razón de en verdad de por qué el término movimiento revitalizador se aplica a las nuevas religiones que surgen durante tiempos de crisis el nombre indica las contribuciones positivas de tales movimientos que tales movimientos realizan realizan a menudo al revitalizar la capacidad de una cultura para lidiar con sus problemas como revitalizan las religiones primordialmente al movilizar a su gente para que lleven a cabo acciones colectivas así los nuevos movimientos religiosos entre los indígenas norteamericanos durante los siglos XVIII y XIX revitalizaron inicialmente esas sociedades al reducir el alcoholismo y el desánimo proporcionando así un marco efectivo para que bandas desorganizadas pudieran adquirir a una entidad política organizada capaz de acciones concertadas Jimmy aún estás viendo esto porque se cortó el live y ya no dijiste nada el hecho de que los indios se hayan mostrado incapaces de resistir las instrucciones de los blancos a largo plazo no debe empañar los obvios beneficios de tales acciones al principio y como estos probaron la validez de los nuevos credos de este modo nuevas ideas o teologías generan a menudo nuevas disposiciones sociales mejor preparadas para las nuevas circunstancias los sociólogos están acostumbrados a mostrarse suspicaces ante las explicaciones teológicas o ideológicas y con frecuencia y Ronnie Stark es un sociólogo es un histórico histórico sociólogo y con frecuencia suponen que estas son simplemente epifenómenos reducibles con facilidad y a causa freales tangibles en la naturaleza esto se aplica también a algunos sociólogos especializados en el cristianismo primitivo sin embargo demostraré que en este capítulo y en muchos otros lugares de este libro que las ideas son a menudo factores críticos que determinan no solo el comportamiento individual sino también el camino de la historia más concretamente para las gentes del mundo greco-romano ser cristiano pagano no era simplemente una materia de preferencia los contenidos de las creencias cristianas y paganas eran más bien diferentes en los modos que determinaban en gran manera en gran manera no solo sus capacidades explicativas sino también sus aptitudes relativas para movilizar recursos humanos para valorar estas diferencias entre paganos y cristianos pongámonos en su lugar cuando se enfrentaban a una de estas nefastas epidemias estamos pues en una ciudad con hedor a muerte a nuestro alrededor caen nuestra familia y nuestros amigos nunca podremos estar seguros de si caeremos enfermos nosotros también en medio de tan espantosas espantosas circunstancias los humanos son arrastrados a preguntarse por qué por qué ocurre esto por qué ellos y no yo moriremos todos por qué existe el mundo qué va a pasar después qué podemos hacer si somos paganos sabemos ya probablemente que nuestros sacerdotes profesan una crasa ignorancia no saben por qué los dioses han enviado tales miserias o si de hecho los dioses ponen algo que ver tienen algo que ver con ello o si acaso les importa pero peor aún muchos de nuestros sacerdotes han huido desde la ciudad tal como lo han hecho las más altas autoridades civiles y las familias más ricas los que lo que suma al desorden y al sufrimiento y estamos hablando de una epidemia localizada ahora nadie puede nadie puede huir a ningún lado supongamos que en lugar de paganos somos filósofos aún así rechazamos los dioses y profesamos una y otra escuela de filosofía griega tampoco tenemos respuestas la ley natural no nos sirve de ayuda para decirnos por qué abunda el sufrimiento al menos si no buscamos un significado de las razones ofrecidas sostener que la supervivencia es un asunto de suerte hace que la vida de un individuo sea trivial Cicerón expresó la incapacidad del humanismo clásico y del moderno para ofrecer razones convincentes cuando afirmó que depende de la fortuna o como deberíamos decir de las condiciones no es el que experimentamos la prosperidad o la adversidad en el futuro ciertos eventos se deben en realidad a casos naturales que están más allá del control humano además además de una ciencia de todo lo ignora sobre las bacterias hola apenas estoy contestado además para una ciencia de todo lo ignora sobre las bacterias y más aún de los virus el empleo del sintagma causas naturales en relación con estas grandes epidemias es sencillamente el modo utilizado por los filósofos para decir nadie sabe nada que las causas naturales son nadie sabe nada claro estamos hablando de epidemias estoy leyendo un capítulo de ahí pongo en el encabezado y dice lo que estamos haciendo en el encabezado de esta entrada no estoy discutiendo aquí la supervivencia aquí si la supervivencia es efectivamente algo sustancial fortuito o que las epidemias tengan o no causas naturales lo que sí estoy sosteniendo es que la gente prefiere explicaciones que afirmen que tales eventos reflejan intenciones históricas subyacentes y que los amplios contornos de la vida son coherentes e explicables no sólo los filósofos de la época fueron incapaces de proporcionar tales significados sino que desde el punto de vista de la ciencia y la filosofía clásicas estos que desde el punto que estos eventos estaban en realidad fuera del control humano pues no había tratamiento médico alguno que pudiera sugerir sugerirse para detenerlos efectivamente los filósofos de la época no pudieron pensar en algo más inteligente que antropomofizar la sociedad y alegar su senilidad como afirma Cochrane mientras una plaga mortal estaba devastando el imperio los sofistas parloteaban vagamente acerca del agotamiento de la virtud de un mundo que envejecía pero si somos cristianos nuestra fe afirma tener respuestas Magnío las resumió de la siguiente manera otra ventaja de la que disfrutaron los cristianos sobre los paganos era que las enseñanzas de su fe hacían que sus vidas tuvieran un significado incluso más allá de una muerte repentina y sorprendente incluso un resto convulso de supervivientes que de algún modo había superado la guerra y la pestilencia o ambas podía encontrar calor consuelo y cura inmediatamente inmediata en la perspectiva de una existencia celestial para aquellos parientes y amigos que no estaban ya el cristianismo era por lo tanto un sistema de pensamiento y de sentimientos minuciosamente adaptado a tiempos turbulentos y aquí está la cosa miren lo que dice McNeil lo vuelvo a repetir el cristianismo era por tanto un sistema de pensamiento y de sentimientos minuciosamente adaptado a tiempos turbulentos en los cuales prevalecían las dificultades las enfermedades y la vida violenta el cristianismo de ahora el cristianismo que a muchos nos hace pasar como el verdadero cristianismo de hoy viene de la ilustración en la cual los sentimientos no tienen nada que ver en cambio McNeil dice que el cristianismo sí los sentimientos sí tienen que ver mucho como nosotros respondemos a estas cosas Cipriano de Cártago dio casi la bienvenida al parecer a la gran epidemia de su tiempo en un escrito el año 251 afirmó que solo los no cristianos tenían que temer la epidemia además destacó que aunque aquí está ya citándolo esto es una larga cita los justos están muriendo con los injustos no hay que pensar que la destrucción es común tanto para los buenos como para los malos los justos son llamados al refrigerio y los injustos son llevados a la tortura los creyentes reciben más rápidamente la protección el castigo los no creyentes cuando cuán adecuado cuán necesario es que esta plaga contagiosa que parece nefasta y mortal ponga al descubrimiento la justicia de cada uno y examine las mentes de la raza humana y quiero comentar aquí poniendo cosas y quiero comentar de que como dije hace unas cuantas horas de que en Estados Unidos muchos evangélicos conservadores están enojados porque están ayudando a gente que tienen menos recursos económicos para que sobrevivan esto están enojados están enfadados ¿por qué? porque esa gente no se merece porque no se merecen que les den sus impuestos a esos personajes y vuelvo y vuelvo a repetir lo que dijo aquí Cipriano parece Cipriano sí dijo que parece nefasta y ponga al descubierto la justicia de cada uno y examine las mentes de la raza humana donde hay buen cuidado de los enfermos donde los parientes muestran amor debido hacia los suyos o bien si los amos muestran compasión por sus esclavos enfermos o si los médicos no abandonan a los afligidos aunque esta mortalidad no haya contribuido a nada más ha logrado especialmente una cosa para los cristianos y los servidores de Dios a saber que hayamos comenzado alegremente a buscar el martirio mientras aprendamos a no temer a la muerte estas son pruebas y ejercicios para nosotros no muertes no muertes no muertes y otorgan a nuestra mente la gloria mientras dicen aunque esta mortalidad no haya contribuido a nada más ha logrado especialmente una cosa para los cristianos y los servidores de Dios a saber que hayamos comenzado alegremente a buscar el martirio mientras aprendamos a no temer a la muerte estas son pruebas y ejercicios para nosotros no muertes y otorgan a nuestra mente la gloria y la fortaleza por el desprecio de la muerte tales pruebas nos preparan para la corona y hablando de corona no debemos llorar a nuestros hermanos que iban sido que han sido librados del mundo por la llamada del señor puesto que sabemos que no han desaparecido sino que han sido enviados antes en su partida ellos nos mostrarán el camino ya que acostumbramos a verlos como viajeros y peregrinos no debemos lamentarnos por ellos sino recordarlos con nostalgia no debe darse a los paganos la ocasión de censurarnos merecida y justificadamente a causa de que lloramos por aquellos que según nosotros aún viven su colega el obispo Dionisio se dirigía a los fieles de Alejandría de un modo similar otras gentes no pensarían que se trata de una época festiva escribió pero lejos de ser momentos de angustia es tiempo de un gozo imaginable esto se llama en cartas festales y está por Eusebio en su historia eclesiástica Dionisio reconocía la alta tasa de mortalidad y señalaba que aunque ese hecho aterrorizaba a los paganos los cristianos veían la epidemia sencillamente como una enseñanza y una prueba así en una época en la cual todas las religiones resultaron cuestionadas el cristianismo ofreció explicación y consuelo y lo que es más importante la doctrina cristiana proporcionó un modo de actuar es decir el camino cristiano para funcionar tasas de supervivencia y regla de oro alguien dijo ahí dijo que opina de la postura relajada de Miguel Núñez yo eso ya lo dije yo lo hablé mucho ayer así que si querés ir a ver está en mi otra cuenta en mi otra cuenta ahí vas a ver lo que yo digo y opino acerca de lo que él dijo ya lo ya lo hablé bastante allá tasas de supervivencia y regla de oro en el clima de la segunda gran epidemia alrededor del año 260 en la epístola pascual ya citada Dionesio con respecto a eso hice también entrevisté a un primo mío que está en Italia así que vas a ver unos cuantos vas a ver un un video que hice en la otra cuenta ahí si querés Claudio Salas alrededor del año 250 en la epístola pascual ya citada Dionesio compuso una amplia alabanza a los hermanos a los heroicos esfuerzos de los cristianos locales en el cuidado de los enfermos muchos de los cuales perdieron sus vidas mientras cuidaban de otros la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostró un amor y lealtad ilimitado sin mostrar jamás mezquinidad solo pensando en el prójimo despreocupados ante los peligros se hicieron cargo de los enfermos atendiendo a todas las necesidades y sirviéndolos en Cristo y con ellos partieron de esta vida serenamente felices al ser infectados por otros con la enfermedad trajeron hacia sí mismos los malos de sus vecinos y aceptaron jubilosamente sus dolores muchos mientras cuidaban y atendían a otros atrajeron las muertes de otros hacia sí mismos y murieron en su lugar los mejores los mejores de entre nuestros hermanos perdieron la perdieron la vida de esta manera numerosos prevíteros diáconos y laicos que obtuvieron así elevados elevados elogios pues la muerte en esta forma como resultado de una gran misericordia y una fe poderosa parece que todos sus aspectos algo equivalente al martirio no es que lo Claudia a todos los demás yo estoy leyendo así que no les puedo poner tanto caso porque quiero que oigan esto quiero que quede ya puesto ahí que quede ya grabado como los cristianos del primer los primeros siglos tenían como ellos lidiaban con las epidemias y como es diferente nosotros ahora Donencio hacía hincapié en la alta mortalidad producida por la epidemia al afirmar cuanta más felicidad sentirían los supervivientes si como los egipcios en la época de Moisés hubieran perdido solo al primogénito de cada hogar puesto que no hay casa en la cual haya un solo muerto como desearía que solo hubiese uno pero cuando la epidemia no perdonó a los cristianos sugirió que los paganos paganos pagaran un precio mucho más alto de todo su impacto cayó sobre los paganos Donencio ofrecía también una explicación de la diferencia entre la tasa de mortalidad tras notar en toda su extensión como la comunidad cristiana había atendido a los enfermos y moribundos e incluso preparando a los muertos por un entierro digno escribió los paganos se comportaron de manera opuesta en el comienzo de la enfermedad alejaron a los que sufrían y huyeron de su lado arrojándolos a los caminos antes de que muriesen tratando los cadáveres como basura esperando que de este modo evitar la expansión del contagio de la fatal enfermedad pero no importaba lo que hicieran no pudieron escapar Elvin saludos sin embargo debemos creerle si vamos a dar valor a lo que afirma Dionesio debemos demostrar que los cristianos en realidad cuidaron a los enfermos mientras la mayoría de los paganos no lo hizo también debemos demostrar que estos distintos patrones de respuesta pudieron haber resultado en importantes diferencias en las tasas de mortalidad y una cosa quiero decir por eso esas críticas que ha hecho mucha gente especialmente Rodrigo Ávila y otros con respecto en contra de los predicadores de milagreros está mal puesta porque siempre ha pasado esto esto siempre ha pasado esto no perdona a nadie o sea Rodrigo es y voy a agarrar a Rodrigo porque Rodrigo es el que ha escrito en contra mí y todo eso y también ha escrito específicamente esto Rodrigo está da una entrada en su Facebook con respecto a cómo él hace un llamado a esta gente como que si esta gente le va a hacer caso pero bueno hace un llamado a esta gente para que vayan a los hospitales y todo eso se mofa de ellos pero él nunca dio en su pared con respecto a la persona que fue al Shepard Conference a la conferencia Grace to You ahí con MacArthur y ya llegó enferma del coronavirus y murió después de salir del Shepard Conference y no sabemos si no sabemos porque no nos van a decir cuánta gente se ha porque ellos no van a decir porque Grace to You lo dijo a la fuerza porque una mujer Julie Royce una una periodista investigó el caso y ellos no querían aún como se llama Phil Johnson que es el segundo de MacArthur quería que se disculpara porque estaba estaba promoviendo mentiras y salió que todo era verdad entonces ellos no van a decir la verdad ellos no van a decir la verdad no les conviene acordemos que ellos en Grace to You y en la universidad cubren a sus sexuales y todo eso entonces Rodrigo al llamar a esto se pone del lado de los paganos prácticamente es un pagano pero él está comportándose como pagano pero contra eso bueno Cash Luna donó equipo un hospital un equipo de quimioterapia también verdad cosa que Grace to You nunca ha donado nada porque ellos dicen ellos creen que ellos donan su tiempo espiritualmente pero bueno sigamos con el libro respuestas cristiana y pagana y déjenme tomar un poquito ya casi llegamos a la mitad son 20 páginas vamos a la mitad ya casi respuestas cristianas y pagana parece muy improbable que un obispo escriba una carta pastoral llena de falsedades acerca de cosas que sus filigreses podrían comprobar con sus propios ojos así que si señala que muchos delirgentes de la diócesis habían perecido mientras atendían a los enfermos es razonable creer que así ocurrió y una cosa quisiera decir y una vez más tirándole al calvinismo porque Calvino cuando llegó a la peste a Ginebra fue el único que no salió fue el único que no salió él no quiso salir claro Calvino era siempre estaba enfermo y todo eso pero Calvino no quería salir no se quería enfermar mandó a toda la gente y Castelo que era su enemigo mortal no porque fuera hereje sino porque por las cosas trinales y también por eso por el comportamiento Calvino Castelo eso fue lo que lo convenció que Calvino no era no era enviado de Dios como toda la gente creía y yo no sé si ustedes hermanos en el día de hoy si ustedes ven que un pastor no se rehúsa de ir a verlo cuando usted está moribundo o al menos llegar al hospital aunque no lo pueda ver pero estar ahí viéndolo por medio del vidrio como los familiares se lo tomaran si no no me quiero contagiar vean ok además hay testimonios convincentes de fuentes paganas que señalan que ese fue el comportamiento de los cristianos así un siglo después el emperador Juliano lanzó una campaña para instituir centros paganos de caridad en un esfuerzo para igualar a los cristianos Juliano en una carta al sumo sacerdote de Galacia en el año 362 estamos hablando de Juliano el apóstata se quejó de que los paganos necesitaban igualar las virtudes de los cristianos pues el reciente crecimiento del cristianismo se debía a su carácter moral aunque fuera fingido y a su benevolencia con los extraños y su cuidado para las tumbas de los muertos en una carta a otro sacerdote Juliano escribió me parece que cuando ocurría que los pobres eran abandonados e ignorados por los sacerdotes los impíos Galileo se daban porque así les decía a los cristianos los impíos Galileos se daban cuenta de ello y dedicaban sus vidas a la benevolencia y también los impíos Galileos no apoyaban solo a los pobres sino también a los nuestros y a todos podían caer en la cuenta de que estos carecían de nuestra ayuda es claro que Juliano aborrecía a los Galileos incluso sospechaba que su benevolencia tenía segundos intenciones pero reconocía que sus propios actos de caridad y los del paganismo y los del paganismo organizado palidecían en comparación Eloy ahí está en la entrada lo ves ahí lo estás viendo si ves arriba del video ahí vas a leer donde yo estoy leyendo el capítulo el libro y todo pero conocía que sus propios actos de caridad y los del paganismo organizado palidecían en comparación con los esfuerzos cristianos con los esfuerzos cristianos que habían creado un estado de asistencia social en miniatura dentro de un imperio que era su mayor parte que parte carecía de servicios sociales o sea muchos cristianos el día de hoy objetan de los servicios sociales de parte del gobierno porque dice la iglesia lo ha hecho pero si fijémonos muchos muchas de las iglesias nos quieren ayudar y como dijo Luis Huerta Cachuluna al menos dio un escáner para al hospital de niños para cáncer Grace to You nunca ha dado algo así a la comunidad entonces el cristianismo aparte del como dijo Jesús por sus frutos los conocerás no solamente por la prédica la gente le gusta decir que solo es por la prédica que se va a conocer quien es cristiano y quien no es cristiano es por la forma de vivir y también porque eso también lo detestan estos de Grace to You estos de la Gazpo Coalition todos ellos lo detestan oír todo esto pero esto es lo que el cristianismo en los primeros tres siglos venció un imperio y esta gente dice no solo predica la palabra ok hay que y amar al prójimo y esto y disculpen que lo diga porque porque llegó Sujel fue a Monterrey estuvo estuvo este mes este mes pasado este mes no me recuerdo parece que este mes y él les enseñó a las hermanas que estaban en esa cosa en esa en esa cosa de en esa convención de mujeres que el problema de la iglesia es que nos amamos a nosotros mismos no nos tenemos que amar y cuando la que me dijo inmediatamente le dije te sabes la vida vos te sabes los dos grandes mandamientos cual es el segundo gran mandamiento amarás a tu prójimo como como a ti mismo y Sujel que estaba diciendo de Monterrey puede ser que esta mujer lo haya malinterpretado puede ser que como se ama de que de que no sea así pero yo obviamente le estoy pasando la información no me vayan a crucificar a mí como hicieron con 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 Núñez que si él y pero pero es consistente con lo que ellos enseñan entonces es que uno que uno no se tiene que amar a sí mismo no el señor nos manda a amarnos a nosotros mismos y porque nos amamos a nosotros mismos así es tratar al prójimo y así como vemos que el cristianismo ganó adeptos dentro del primer siglo bueno en tiempos de dice es claro que Julián aborrecía a los cristianos bueno yo lo leí en tiempos de Julián en los siglos 4 era ya demasiado tarde para sobrepasar estos colosales resultados cuyas semillas habían sido plantadas con doctrinas como yo soy el guardián de mi hermano haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo y mejor dar que recibir se acuerdan esta es la cita de Jesús en hechos que no está en los evangelios la última es mejor dar que recibir el testimonio de Julián también apoyaba la tesis de que las comunidades paganas no igualaron a los niveles de caridad cristianos durante las epidemias dado que tampoco lo hicieron en tiempos normales cuando los riesgos que acarreaba eran mucho menores pero hay más testimonios uno de los relatos más detallados de epidemias en el mundo clásico se encuentra en la obra de Tucídides de Tucídides historia de la guerra del Peloponese Peloponese que en inglés es más fácil para mí a veces Peloponese Tucídides de hecho fue un superviviente de la epidemia mortal que azotó a Atenas en el año 431 antes de Cristo pues contrajo la enfermedad en los primeros días de la plaga los autores los autores médicos modernos elogian su detallada y cuidadosa reseña de los síntomas por la que se por la que se puede decir al menos lo mismo de su descripción de las redacciones públicas Tucídides comenzaba señalando la ineficiencia tanto de la ciencia como de la religión oigan bien los médicos eran prácticamente incapaces de tratar la enfermedad debido a su ignorancia de los métodos adecuados igualmente ineficaces ante las oraciones elevadas en los templos las consultas en los oráculos y todo eso en realidad al final la gente estaba tan vencida por sus padecimientos que no prestaba mayor atención a esas cosas luego relataba que una vez conocida la naturaleza contagiosa de la enfermedad la gente tenía miedo de hacer visitas como resultado morían sin que nadie se ocupara de ellos esto de esto esto lo hablamos ayer mi primo que está en Italia Irving Reyes él dijo de que familias enteras en Italia están muertas las encuentran muertas porque porque el padre y la madre se enferman en este caso el coronavirus y después los hijos la cuidan y se enferman también y ya no pueden salir la guerra médica donde se inspiró la película 300 como resultado morirán sin que nadie se ocupara de ellos en realidad hubo muchos hogares en los cuales todos los habitantes parecieron por falta de atención lo mismo que está pasando el día de hoy lo mismo que está pasando el día de hoy bueno los cadáveres se iban amontonando en una cima de uno encima de otro y se podían ver personas medio muertas tambalándose por las calles o entre las multitudes sedientas alrededor de las fuentes los templos en los que se refugiaban estaban llenos de cadáveres de gente que había muerto ahí dentro ahí dentro la casástrofe era tan abrumadora que los hombres sin saber que habría de ocurrirles después se volvieron indiferentes ante cualquier norma religiosa o legal no había ley humana o divina que tuviera un poder restrictivo en cuanto a los dioses parecía dar igual si se los adoraba o no cuando se veía que buenos y malos morían indiscriminadamente si ahí está ahí está exacto Jim aunque separada por casi siete siglos esta descripción de cómo reaccionaron los paganos en Atenas ante una epidemia mortal es sorprendentemente similar a la reacción pagana ante la epidemia de Alejandría Tucídides Tucídides reconocía que algunos que algunos que como él se recuperaron de la enfermedad y se volvieron así inmunes trataron de atender a los enfermos pero su número parece haber sido pequeño sin embargo Tucídides aceptó que lo único sensato era oír de la epidemia y evitar el contacto con los enfermos bueno ya empezaron con el pdf miren hermanos si ustedes quieren estos libros en español cómprenlos porque si no los compran la trota y todas estas casas publicadoras no saben que hay interés y por lo tanto pierden interés ellos en traducirlos al español y no van a existir en español para ustedes así que si yo lo tengo en pdf también pero miren lo tengo comprado también o sea que gánense el derecho de tener el libro en pdf comprando el libro para si la gente sabe que hay interés para de este tema y así ellos siguen traduciendo hay miles y miles de libros cientos de libros en español en inglés que no se traducen por eso vida terminó de hacer muchos libros por eso porque demasiados pdf se hicieron y y como se llama y ya ya no quisieron traducir más libros porque porque ellos pierden dinero ellos pierden dinero así que yo les recomiendo que compren el libro y después tengan el pdf no solamente tengan el pdf y nunca van a comprar el libro porque el la casa publicadora el mercado no se da cuenta que hay interés cuando alguien va a un pdf pero si se da cuenta cuando él compra un libro ok ese es el consejo que les doy yo sé que es un consejo consejo duro pero ustedes mismos están matando les voy a decir a los que nunca compran pdf yo no sé si el que preguntó ahí capaz que va a comprar pdf pero capaz que también compra libros pero lo digo como algo general compren libros porque si no nunca vamos a tener cosas en español ok ese es un consejo una exhortación también yo tengo pdf de casi todo lo que tengo yo pero porque ya los compré porque yo sé cómo trabaja yo entiendo cómo trabaja esto y sé lo que le pasó a vida vida por eso bajó mucho porque mucha gente hicieron pdf de sus libros y ya no casi cierra vale la pena señalar que el famoso médico galeno vivió la primera epidemia durante el mandato de marco aurelio que fue lo que fue lo que hizo marchó rápidamente marchó rápidamente de roma a una propiedad apartada en asia menor hasta que pasó el peligro de hecho historiadores modernos de la medicina han señalado que la descripción de la enfermedad realizada por galeno es extrañamente incompleta y sugieren que ello se debe a su apresurada partida es cierto que se trata de la respuesta de un solo hombre pero de uno pero de un ampliamente admirado por generaciones posteriores como el médico más grande de la época aunque el menos aunque el menos un importante historiador moderno de la medicina ha sentido la necesidad de escribir un trabajo esculpatorio acerca de la huida de galeno o sea que siendo el médico salió huyendo también o sea que nadie está exento a salir con miedo de esto por eso yo quiero hacer también otra cosa de la vocación la vocación cristiana pero ahorita no lo puedo hacer pero eso es parte es parte de nuestro llamado cristiano la vocación que tenemos ayer lo mencioné cuando porque mi hermana cuida ancianos en la época no fue considerada como algo inusual la huida de galeno o que lo desacreditara es lo que cualquier persona prudenta habría hecho de tener los medios para hacerlo a menos que fuera galileos por supuesto los cristianos aquí deben exponerse ciertos asuntos doctrinales pues algo distintivo se introdujo en el mundo con el desarrollo del pensamiento judio cristiano la unión de un código ético social superior con la religión no hay nada nuevo en la idea de que lo sobrenatural demanda comportamientos éticos en los humanos los dioses siempre han deseado sacrificios y adoración tampoco había nada nuevo de la noción de que lo sobrenatural respondiera a las ofrendas que los dioses oigan tampoco había nada nuevo de la noción de que lo sobrenatural respondiera a las ofrendas o sea que esto no es invención de cash luna del maldonado de la de la de la del evangelio de la prosperidad tremendo tremendo lo que está diciendo Ronnie Stark aquí esto de dar ofrendas y todo eso viene ya desde los tiempos de los paganos que los dioses podían ser inducidos a intercambiar servicios por sacrificios lo nuevo resultaba ser la noción de que era posible la existencia de relaciones entre los humanos y lo sobrenatural distintas a las del trueque por interés personal la doctrina cristiana de Dios que Dios ama a quienes lo aman era algo extraño para las creencias paganas Mac Bullen ha señalado que desde la perspectiva pagana lo que importaba era el servicio que podía proveer la divinidad puesto que un Dios como había señalado Aristóteles hacia tiempo no podía sentir amor alguno como respuesta ante el ofrendado igual del extraña ante ojos paganos era la noción de que debido a que Dios ama a la humanidad los cristianos no pueden agradar a Dios a menos que se amen los unos a los otros en verdad como Dios demuestra su amor por medio del sacrificio a los humanos deben demostrar su amor los humanos deben demostrar su amor mediante el sacrificio a favor moral prójimo además tales responsabilidades debían extenderse más allá del ámbito de las familias y las tribus en realidad a todos aquellos que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo 1 Corintios 1 y 2 estas ideas eran revolucionarias los escritores paganos y cristianos fueron unánimes al señalar que las escrituras cristianas no solo sostenían que los deberes de los deberes centrales de la fe eran el amor y la caridad sino que además debían ejercerlos en el comportamiento diario sugiero la lectura del siguiente pasaje de Mateo 25 35 al 40 como si fuera la primera vez para intentar percibir el poder de esta nueva moral cuando era nueva y no siglos después en tiempos más cínicos y mundanos oigan porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber era forastero y me acogiste anduve desnudo y me vestiste estuve enfermo y me comportasteis estuve en la cárcel y me vestisteis en verdad digo que todo cuando hiciste con el más pequeño de mis hermanos a mí lo hiciste si quiero aquí decir por eso yo digo cuando lleguemos al trono y nos digan que pasó no nos van a decir creíste en la justificación por fe etcétera cosas que son importantes pero según lo que dijo Jesús esto es lo que nos van a preguntar no es lo otro según lo que dijo Jesús cuando el nuevo testamento era nuevo estas eran las normas de las comunidades cristianas tertuliano proclamaba es nuestra preocupación por el desposeído nuestra práctica de amorosos cuidados lo que nos marca ante los ojos de nuestros adversarios mira tan solo dicen mira como se aman apologético 39 Harnack van a ver a Harnack lo voy a mencionar yo en otro video citaba los deberes de los diáconos tal como habían sido dibujados en las constituciones apostólicas para mostrar que aquellos habían sido elegidos para dar apoyo a los enfermos a los débiles pobres e impididos cito deben ser deben ser hacedores de buenas obras ejercer una supervisión general día y noche sin despreciar al pobre ni mostrar excepción de personas hacia los ricos de personas hacia los ricos deben averiguar quienes están en la miseria y no excluirlos de los repartos de los fondos de la iglesia convenciendo también a los acomodados para que les tienen dinero a buenas obras leemos que lo que escribe Ponciano en su biografía de Cipriano de Cártago acerca de cómo el oíspo instruyó a su Grey Cartigeneza cuando la gente está ya reunida lo primero que hace es recalcar los beneficios de la piedad luego procede a agregar que no hay nada extraordinario en dar cariño solo a nuestra gente con las intenciones propias del amor sino que el que tiende a la perfección debe hacer algo más que los paganos o los publicanos a saber vencer el mal con el bien y practicar un amor misericordioso como el de Dios amando también a sus enemigos así hará el bien a todos los hombres y no solo para los que profesan la fe y como hemos y como hemos visto esto es precisamente lo que más preocupaba a Juliano mientras trabajaba Juliano era Juliano el apóstata él había sido cristiano y se declaró después apóstata era un emperador cristiano mientras trabajaba para revertir la expansión del cristianismo y restaurar el paganismo por eso Juliano el apóstata pero por más esfuerzo que hizo para que los sacerdotes paganos igualaran aquellas prácticas cristianas no hubo casi respuesta puesto que no habían bases doctrinarias o prácticas tradicionales en las que pudieran basarse no era que los romanos no supieran nada de caridad sino que esta no se fundaba en el servicio a los dioses las divinidades paganas no castigaban a las violaciones éticas puesto que no imponían demandas éticas los humanos solo ofendían a los dioses mediante el desprecio o la violación a las normas rituales dado que las divinidades paganas solo requerían para ellas actos propiciatorios y dejaban los asuntos humanos en manos de los hombres un sacerdote pagano no podía predicar que los que no tenían espíritu caritativo arriesgaban su salvación en realidad los dioses paganos ni siquiera ofrecían la salvación podían ser sobornados para realizar diversos servicios pero los dioses no proporcionaban solución alguna al problema de la muerte debemos tener esto en cuenta a la vez que comparamos las reacciones de cristianos y paganos ante la la esencia de un fallezamiento repentino Galeno no creía en la vida después de la muerte los cristianos estaban seguros que esa vida era solo un preludio que esta vida era solo un preludio permanecer en Roma para tratar a los ofligidos hubiera requerido de Galeno una valentía sustancialmente superior a la que los cristianos requerían para hacer lo mismo o sea que hay que ser valiente para ser cristiano en estos tiempos mis hermanos igual como lo fue en los primeros siglos estamos hablando del siglo 1, 2, 3 y hasta el siglo 4 bueno ya el siglo 4 no tanto no he visto aquí los 300 no, si los 300 360 Juliano el apóstata tasa diferente de mortalidad ok pero cuánto pudo haber supuesto pero cuánto pudo haber supuesto esto ni siquiera lo mejor de la ciencia grecorromana tenía conocimientos suficientes para tratar epidemias aparte de evitar todo contacto con los enfermos social distancing o distancia social así incluso si los cristianos obedecían el mandamiento de atender a los enfermos que podían hacer para ayudar de hecho a riesgo de su propia vida podían salvar un inmenso número de vidas Magneo puntualiza cuando todos los servicios regulares se colapsan igual como los que tienen miedo ahora los cuidados elementales pueden reducir la mortalidad de gran manera la simple provisión de comida y agua por ejemplo a personas que están en momentos demasiado débiles para hacer frente a la enfermedad por sus propios medios les permitirá recuperarse en lugar de morir miserablemente algunas cifras hipotéticas nos pueden ayudar a comprender cuánto impacto pudo tener el cuidado cristiano de los enfermos de las tasas de mortalidad en estas epidemias comencemos con una ciudad de 10.000 habitantes en el año 160 justo antes de la primera epidemia en el capítulo 1 calculé que los cristianos representaban a lo largo del 0,4% de la población total del imperio ese año así que supongamos que 40 habitantes de esa ciudad eran cristianos mientras que 9.960 eran paganos una proporción del 1 cristiano de un cristiano de cada 249 paganos ahora bien asumamos que una epidemia genera una tasa de mortalidad de 30% durante su paso por una población que no gozará de atención alguna expertos médicos modernos creen que los cuidados concienzudos sin medicación alguna pueden disminuir al menos dos tercios de la tasa de la mortalidad e incluso más así que presumamos una mortalidad cristiana del 10% al extrapolar estas tasas de mortalidad resulta que tendríamos como supervivientes a 36 cristianos y a 6.972 paganos en el año 170 después de la epidemia entonces la proporción de los cristianos y paganos era de 1 a 197 un cambio importante recordemos que era 1 a 249 sin embargo no hay razón para suponer que la conversión de paganos al cristianismo debió de ser disminuida durante la epidemia en realidad como veremos la tasa podía haber subido perfectamente en ese momento de acuerdo con la conversión al cristianismo calculada en un 40% cada decenio debemos sumar 16 conversiones a este número total de cristianos y restar estos mismos 16 de la totalidad de los paganos esto nos deja con una proporción de un cristiano por 134 paganos para simplificar las cosas porque es bien difícil esto supongamos que la población de esta ciudad se mantuvo estática durante los siguientes 90 años hasta que fue azotada por la segunda epidemia y que la tasa de conversión se fue se mantuvo se fue azotada que la casa y la tasa de conversión se mantuvo en un 40% por decenio presumamos también que las tasas de mortalidad del 10% y el 30% se aplican nuevamente después de que esta segunda plago hubiera acabado en el año 260 debería haber habido 900 900 cristianos y 4.062 paganos en esa ciudad es una proporción de un cristiano por cada 4 paganos si no hubieran existido ambas epidemias y hubiese sido la conversión el único factor que determinara los tamaños relativos de la población pagana y cristianos entonces en el 260 hubieran habido 1157 cristianos y 8.843 paganos es decir una proporción de un cristiano por cada 8 paganos de hecho naturalmente la población no pudo haber mantenido estática durante este periodo no pudo haberse mantenido estática durante este periodo en los tiempos anteriores a la medicina moderna las epidemias fueron especialmente duras para los niños y las mujeres embarazadas y para los que sufrían infecciones congénitas igual como el día de hoy que todo todo es igual por tanto después de graves epidemias se reducía la tasa de natalidad con una menor tasa de mortalidad la tasa de natalidad de los cristianos de los cristianos habría disminuido mucho menos que la de los paganos y esto también habría aumentado de la proporción de cristianos en relación con los paganos de este modo los cristianos habrían obtenido una inmensa ganancia proporcional sin haber tenido un solo converso durante este periodo pero como se dijo esta misma circunstancia debe ser como resultado muchos conversos por una parte si durante las crisis los cristianos cumplían cabalmente con su ideal de ayudar a todos habría habido muchos supervivientes paganos que debían sus vidas a sus vecinos cristianos por otra nadie podía dejar de notar que los cristianos no solo tenían la capacidad de arriesgar su vida sino que además también eran menos proclives a morir como aquí nos ha recordado tan claramente el milaro era algo intrínseco a la creibilidad religiosa en el mundo grecorromano los estudiosos modernos se han limitado durante mucho tiempo a desechar los relatos de milaros en el Nuevo Testamento y otras fuentes similares como algo puramente literario y no como cosas que realmente ocurrieron pues bien debemos advertir de que en los tabernáculos de los mormones de toda la norteamérica moderna se está llevando a cabo sanaciones no es necesario proponer la tesis de que es Dios el agente activo en estas curaciones para aceptar su realidad ya sea como eventos reales o percepciones subjetivas porque entonces no debemos aceptar que se estaban realizando también milagros en la época del Nuevo Testamento y que la gente los esperaba los esperaba como una prueba de autenticidad en lo religioso en verdad McMullen señala como algo obvio al que una gran parte de la conversión se basaba en la muestra visible de la divinidad en acción el mismo autor sugiere que el martirio pudo haber sido percibido como algo milagroso por ejemplo aún el martirio aún el morir a la luz de estos antecedentes consideremos que una tasa de supervivencia cristiana fue superior a la de los demás fácilmente difícilmente podía parecer otra cosa que no fuese un milagro además mayores tasas de supervivencia habrían hecho que un número mayor de cristianos fueran inmunes con lo que podían transitar entre los afligidos pareciendo invulnerables de hecho aquellos cristianos más activos en la atención a los enfermos eran proclives a contraer las enfermedades muy tempranamente y sobrevivir a esta puesto que ellos a su vez eran atendidos por otros de este modo se creó una legión completa de trabajadores milagrosos que cuidaban a los moribundos quien iba quien iba a decir que era quien iba a decir que era la sopa que ellos daban pacientemente a los indefensos la que los curaba en vez de las oraciones que los cristianos ofrecían a su favor o sea que el cristiano moría no era tan propenso a morir ya solo faltan esto y esto y ahí termino o sea que los cristianos sobrevivían porque eran los primeros que iban a ayudar a sus a sus prójimos y eso los hacía inmunes y Dios obraba a través de eso porque Dios obra a través de su creación también Dios obra a través de su a través de lo que ya está creado moralidad fuga y vínculos personales solo faltan estoy en 89 y termino en 91 así que ya va a terminar ya he subrayado la importancia de las redes sociales en el proceso de la conversión no las redes sociales de ahora las redes sociales del paganismo por ello es útil ofrecer un análisis comparativo del impacto de las epidemias en las redes sociales de cristianos y paganos y como esto pudo haber cambiado sus patrones relativos de lazos personales mostraré en líneas generales que una epidemia pudo haber causado un caos en las relaciones sociales paganas dejando un gran número de ellos con muy pocos vínculos con otros paganos mientras que al mismo tiempo aumentaban enormemente las probabilidades de acrecentar los lazos con los cristianos este libro trata de cómo el cristianismo ha crecido y eso es lo que le interesa al autor volvamos a nuestra ciudad hipotética y centrémonos a nuestra atención en tres variedades de vínculos interpersonales uno cristiano cristiano dos cristiano pagano tres pagano pagano si aplicamos la tasa diferencial de mortalidad que hemos usado anteriormente 10% para cristianos y 30% para paganos podemos calcular probabilidades de supervivencia para cada variedad de vínculos aquí nuestro interés no radica en la supervivencia de los individuos sino en la de un determinado vínculo por lo tanto nuestra medida son las probabilidades de ambas personas sobrevivir a la epidemia la tasa de supervivencia para el vínculo cristiano cristiano es de 0,81 o un 81% la tasa de supervivencia para el vínculo cristiano pagano es de 0,63 y la 0,63 y la tasa de supervivencia para el vínculo pagano es de 0,49 por lo tanto los vínculos entre paganos no solo son el doble de proclives al parecer que los existentes entre cristianos sino que los lazos entre paganos y cristianos son más proclives a sobrevivir que aquellos que unen a los paganos entre sí estas tasas de supervivencia de las relaciones personales solo tienen en cuenta la tasa diferencial de mortalidad pero los vínculos también se cortan si una persona no se va del lugar puesto que sabemos que un número importante de paganos huyó de las epidemias mientras que los cristianos permanecieron también debemos considerarlo supongamos que un 20% de la población pagano huyó ese es en ese caso la tasa de supervivencia para el vínculo pagano pagano es de 0,25 y la del vínculo cristiano pagano es de 0,45 mientras que la del cristiano cristiano se mantenía al 0,81 estas tasas presumen por supuesto que las víctimas cristianas de una epidemia recibieron cuidados y atenciones mientras que los paganos no sin embargo nuestras fuentes certifican que algunos paganos fueron de hecho atendidos por cristianos dado los tamaños los tamaños relativos de las poblaciones de cristianos y paganos en el momento de comenzar la epidemia los primeros no habrían tenido los recursos humanos suficientes para atender a todos o incluso a una parte importante de los paganos enfermos presumiblemente la proximidad a los vínculos habrían determinado los paganos determinado que los que paganos serían cuidados por los cristianos es decir los paganos que vivían cerca de cristianos y o aquellos que tenían cerca amigos cristianos o incluso parientes habrían tenido mayor posibilidad de ser atendidos aceptamos que los cuidados cristianos eran algo conducentes a que los paganos sobrevivieran tanto como los cristianos esto resulta que en el hecho que los paganos atendidos por cristianos mostraban tasas de supervivencia mucho más alta que el resto de los paganos pero también significa que debemos volver a calcular la tasa de supervivencia del vínculo cristiano-pagano si asumimos que los paganos en estas en estas relaciones tenían una probabilidad de supervivencia tan buena como la de los cristianos entonces la tasa de supervivencia para este vínculo es de 0,81 más de tres veces de la tasa de supervivencia del asum-pagano-pagano otra forma de ver esta realidad es ponerse en el lugar de un pagano y esta es la forma más fácil porque habla de una forma bien confusa y ahora la pone más fácil otra forma de ver esta realidad es ponerse en el lugar de un pagano que antes de la epidemia tuviera cinco vínculos cercanos cuatro con paganos y uno con un cristiano podemos expresar esta razón de un vínculo cristiano-pagano por cada cuatro vínculos paganos supongamos que este pagano se queda en la ciudad y sobrevive restando la mortalidad y la huida nos queda una proporción de vínculo cristiano-pagano de 0,81 al 1 lo que pasó fue lo que pasó fue que en donde antes hubo cuatro paganos por un cristiano en el círculo íntimo de este pagano ahora hay en efecto uno por uno una drástica ecualización para los paganos supervivientes esta mayor proporción de vínculos con los cristianos no sólo sería simplemente mayor debido a la alta tasa de supervivencia de estas relaciones sino que además durante y después de la epidemia la formación de nuevas relaciones se vería cada vez más predispuesta a favor de los cristianos una razón es la que las atenciones y cuidados son en sí mismas una gran oportunidad para crear nuevos vínculos otra es el hecho de que es más fácil crear vínculos con una red social que ha sido menos afectada por la enfermedad para entender bien esto último concentrémonos nuevamente en el pagano que después de la epidemia tiene un vínculo cercano con un pagano y otro con un cristiano supongamos que él o ella desea reemplazar los vínculos perdidos tal vez volver a casarse el amigo cristiano tiene aún muchos otros vínculos que ofrecer a este pagano el amigo pagano sin embargo se haya bastante carente de lazos para el cristiano hay un 80% de probabilidades de que alguno de sus amigos o parentes sobreviviera a la epidemia y permaneciera en la ciudad para el pagano estas posibilidades solo eran de 50% las consecuencias de todo esto es que los supervivientes paganos tuvieron cada vez más probabilidades de conversión debido al aumento de sus vínculos con los cristianos o sea que el cristiano me cuidó todos mis amigos paganos se fueron yo me quedé viudo y las únicas las únicas personas con las cuales yo me puedo casar es con otro con un cristiano con una mujer cristiana porque son los únicos que han quedado y es la comunidad con la cual yo tengo más vínculos ahora conclusión varios autores modernos han advertido contra la tendencia de un análisis de la expansión del cristianismo como algo inevitable cosa que las generaciones anteriores de historiadores cristianos tendieron a ser pues dado que sabemos que en realidad el pequeño y oscuro movimiento que inauguró Jesús se las arregló a lo largo de varios siglos para dominar la civilización occidental nuestras percepciones nuestras percepciones históricas sufren de un exceso de confianza como resultado los estudiosos hacen más a menudo un recuento que un esfuerzo para explicar los motivos de la cristianización de occidente y al hacerlo parecen dar un porcentado que al fin del paganismo iba a correr como lo señalado por Peter Brown de hecho naturalmente el florecimiento del cristianismo fue un camino largo y peligroso hubo muchos momentos críticos en los que fueron posibles fácilmente resultados diferentes además en este capítulo he argumentado que si no hubiesen ocurrido ciertas crisis los cristianos se habrían visto privados de importantes y posiblemente cruciales oportunidades McMullen nos ha advertido de que esa cosa enorme llamada paganismo no se desmoronó en un solo día después de todo el paganismo fue una parte activa y vital de la expansión de los imperios de los imperios helénicos y cromanos por lo que debió haber tenido la capacidad de satisfacer impulsos religiosos básicos al menos durante varios siglos pero es un hecho también que el paganismo es ahora historia y si fueron necesarias devastadoras tormentas para desmoronar esa cosa enorme las aterradoras crisis producidas por estas 12 epidemias fueron probablemente las más dañinas entonces si estoy en lo correcto el paganismo si se desmoronó en cierto sentido o al menos contrajo una enfermedad fatal durante estas epidemias cayendo víctima de su incapacidad para enfrentarse social y espiritualmente a estas crisis una incapacidad repentinamente revelada por el ejemplo de su venerizo retador retornará estos temas en los dos capítulos finales así que este es el capítulo número 4 epidemias redes sociales y conversión del libro de Roddy Stark la expansión del cristianismo un estudio sociológico de editorial Trota y Antonio Piñero lo tradujo para que vean que sabe inglés el hombre así que yo no sé si alguno quiere si alguno quiere opinar yo sé que ya es tarde allá en Latinoamérica yo también aquí no he comido tengo hambre pero pero quería dejar este video ya es ya grabado ya hecho de lo que un historiador nos narra de cómo el cristianismo lidió con el con estas enfermedades y y no como y los muchos malos comentarios que han hecho últimamente hermanos buenos hermanos yo hermano no lo veo como alguien malo pero sí como médico como epidomólogo así se dice y no sé epidomólogos epidomólogos en inglés me sale más fácil epidomólogo las cosas que él dijo fueron irresponsables pero más que todo siguen la ideología que él lleva política y no necesariamente la ideología cristiana la cual nosotros somos llamados a seguir sobre todas las cosas el señor Jesús así que si no hay ningún comentario alguien que quiera decir algo bueno voy a terminar esto y espero que hayan disfrutado esta lectura y espero que les ayude también a ustedes para poder tener un como como dijo Núñez tener una perspectiva más grande de lo que de lo que el cristianismo como el cristianismo responde ante estas epidemias ante estas catatropias que les bendiga y hasta la próxima que les ayude